Uff, menos mal que estáis ahí, menos mal que no estoy solo porque después de la serie que he visto hace hace un tiempo y de la que os voy a hablar ahora, a uno no le apetece estar solo. Como os decía, Solos es la serie que David Weil ha desarrollado para Amazon Prime Video y que mañana, 25 de junio de 2021, se estrena en la plataforma. Estamos ante una antología, ya sabéis, la antología es toda aquella serie o saga de películas, serie de películas que tiene una temática en común pero que no tiene por qué estar relacionada entre sí, no tiene por qué tener una historia que una a todos esos episodios. En este caso, la antología, lo que trata, lo dice el título, es de personajes que están solos, totalmente solos, de una u otra manera. Como decía la crítica escrita, que publicamos ya al principio de semana, la serie podía llamarse Llantos porque todos, absolutamente todos los episodios, o acaban o tienen un momento de auténtica llorera, de cataratas y la verdad es que es un poco deprimente, la verdad es que la serie no es precisamente alentadora, todos los episodios tienen momentos muy tristes o muy desesperantes, lo cual no quiere decir que sea mala pero, ojo, a quien no esté con humor, pues que no la vea. Pero, y sobre todo a quien haya pasado solo en el confinamiento, hay un episodio de, como era, Uzo Aduba, se llama la actriz, pues que está sola y de una manera muy similar, entonces no lo recomiendo. Por lo demás, la serie está bastante bien rodada, tiene reflexiones interesantes, tiene calidad, malo sería que con la inversión que ha hecho Amazon en actores, no tuviese calidad, ya que tenemos por ahí a Anthony Mackie, tenemos a Helen Mirren, a Hathaway, a Morgan Freeman, Amazon Prime Video se ha gastado bastante dinero en esta serie, que son siete episodios de entre 20-30 minutos cada uno, no son muy largos, no es un elenco muy grande, pero sí que es potente en cuanto a nombres, en cuanto a caché, y la de espera que estuviese bien rodada está bien hecha, que es lo que me ha gustado de esta serie, lo que más me ha gustado de esta serie, que tiene momentos de reflexión, da pie a pensar, se ha buscado en algunos de ellos soluciones ingeniosas para situar solos a los personajes, no les ponen en plan, pues como estoy yo ahora, hablando frente a una cámara para los cuatro o cinco que podéis ver en YouTube, no, es algo un poco más complejo en la mayoría de los casos, y además puedo decir que aunque estén solos, eso no quita que haya más de un personaje, ya descubriréis por qué, no os voy a decir ni siquiera una pista, porque me hace más la pena verlo, sobre todo teniendo en cuenta que es una serie que podéis ver de vez en cuando algún episodio, no tenéis por qué haceros ninguna maratón, ni nada por el estilo para entenderla, de hecho, si sois de darle al coco con las cosas que veis, compensa más ver un episodio, o tener a alguien también que lo esté viendo, después ponerlo en común y comentarlo, ya que la serie pues habla de bastantes temas, ya sea existencialistas, sobre el legado, sobre la memoria, sobre la acción social, relacionarse, de unas cuantas cosas, habla de bastantes cosas. Los capítulos que más me han gustado a mí, estaba Anzunimaki por ahí, ese me parece original, no me parece el mejor, pero por ejemplo el de Morgan Freeman sí que me ha parecido el más tierno, por ejemplo, el de Usa Duba, que ya os comentaba, sí que es un capítulo que me parece socialmente más en boga, más actual, y bueno, el de Anne Hathaway, el de Anne Hathaway me ha gustado, me recuerda un poco a Fringe, como ponía también en la crítica escrita, lo que pasa en este episodio, ya veréis también por qué, si habéis visto Fringe, pues perdón, porque se ha dado una pequeña pista, no lo consideréis spoiler, porque tiene mucho más intríncules, va por otros derroteros, pero sí que tiene cositas en común, y bueno, me ha gustado eso, que hay ciencia ficción, en todos los episodios, antes o después, descubres que hay ciencia ficción entre la trama, y depende de ello, obviamente, la historia de esa ciencia ficción, no sé, también sí que es verdad que otra cosa que puede gustaros es que en algún episodio hay giro de guión al final, hay sorpresita, o sea que eso también os puede atraer, aunque en otros también sí que es verdad que nos lo vemos venir un poquitillo, sobre todo cuando ya hemos visto unos cuantos episodios y vemos que la tónica general, lo común, lo que se mantiene en los siete capítulos, es que hay al final en un momento, pues, tristón, que le vamos a ver, lo que han querido hacer así. Yo sí que os recomiendo ver esta serie, ya te digo, es para verla con ánimo de pensar, no os dejéis transmitir su tristeza en la mayoría de los puntos, en la mayoría de las partes de la serie, bravo por todos los actores que son capaces de llorar así, que sé que no es fácil, y nada, no me dejéis solo en este vídeo, poner comentarios y demás, ya lo comentaremos, y a ver si hay suerte y nos podemos ver también dentro de poco en los próximos estrenos veraniegos que vienen, que vienen cositas interesantes, a ver si coincidimos en algún cine de verano y hablamos de series, de películas y de industria del cine, de las plataformas y de lo que queráis. Nos vemos en el siguiente, gracias por los insultos y perdón por el respeto. Gracias. 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 Gracias.